Hola amigos, bienvenidos a este canal cultural en donde veremos... ¡TOMINERS! ¡Y DANI! Hola amigos, bienvenidos al sorprendente taller de Tomy ¡Y DANI! ¿Estás listo? ¡Es muy listo! Pues bienvenidos, muchas gracias por todos tus comentarios y sugerencias Y no olvides suscribirte, danos like y comparte con tus amigos Pues bien amigos, para hacer a Frida Kahlo infantil necesitamos una hoja de papel, un lápiz y un narrador de punto mediano negro Y comenzamos con un círculo Vamos a comenzar el boceto con un círculo Hacemos una línea para los ojos, un círculo para la nariz y una línea para ubicar la boca Ponemos orejas en cada lado Un círculo para unos aretes Y hacemos un poco de cuerpo, haciéndole a los hombros Recuerden que este trazo es con línea suave y con lápiz Hacemos unos círculos por unas florecitas en la cabeza Así de esta manera Y le hacemos unas rayas aparte para las trenzas Y ya casi queda nuestro boceto a lápiz Hacemos unos arcos para los ojos De esta manera, así de fácil Hacemos la pupila, un círculo dentro de esos arcos Arriba las cejas Que irán casi juntas, verdad La nariz Y vamos a delinear un poco los labios superiores Y una rayita para los inferiores Y ya está nuestro boceto Vamos a hacer unas rayas para las trenzas De esta manera Así miren, son unas líneas curvas Y ya está Muy bien, ahora tomamos nuestro marcador negro Y vamos a comenzar delineando las cejas Recuerden que las cejas de piedra caló eran gruesas Eran anchas Y le hacemos un zigzagueo en cada ceja Pero sin unirlas Hacemos los párpados de cada ojo Haciéndole las pestañas más gruesas Y le ponemos tres pestañas a cada lado Así miren Ahora le hacemos la parte de abajo La pupila Y fíjense bien Vamos a hacer un círculo dentro de la pupila Y una bolita negra El círculo es para el brillo Y la bolita negra para las sombras La nariz La boca Trazamos los labios superiores Y una línea para los inferiores Y ya está Ven que fácil Vamos a hacer las orejas Siguiendo nuestro trazo a lápiz Los aretes Que son dos círculos Uno más grande que el otro Y vamos a hacer la frente Haciéndole el pelo De cada lado Miren Lo que habíamos trazado a lápiz Para el contorno de abajo Vamos a dejarle hacer una curva Formándole una pequeña barbilla Y seguimos con el cuello Y los hombros Le marcamos parte del vestido Con unas líneas Y ya está Un poco de hombro Y nos vamos a la parte de arriba Vamos a comenzar las trenzas Haciendo las líneas curvas Que habíamos hecho Previamente con lápiz Así miren Y vamos a delinear las flores Recuerden que una flor Es sencilla Es un círculo Con pétalos alrededor En este caso Fueron seis Le hacemos otra flor Seis pétalos Círculo Y pétalos alrededor Así de fácil Sin complicarse Círculo Y pétalos alrededor Miren que fácil Nos está quedando Nuestro dibujo De Frida Kahla Recuerden practicar mucho en casa El dibujo con lápiz El trazo de boceto con lápiz Línea suave Recuerden Que cada vez que comencemos Un dibujo Es necesario Trazarlo previamente Con línea suave Y su lápiz Si es necesario borrar Pues pueden borrar Hacemos las otras trenzas Del otro lado Y ya quedó Ven que fácil Espero que les guste mucho Y nos vemos la próxima Sigan practicando en casa Y así es como podemos dibujar a Frida Kahlo Infantil ¿Te gustó Dani? Me encantó Pues bien Nos vemos la próxima No olvides suscribirte Danos like Y comparte con tus amigos ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó?